Es momento de hablar de Liga Esperancina, vamos a repasar lo que nos dejó la octava fecha del campeonato en la zona sur, en la zona norte se jugó la novena fecha, y en este caso vamos a hablar de Central. Ya en el próximo bloque vamos a repasar lo que pasó en San Carlos Sur, entre el Depor y Argentino, pero ahora vamos a hablar de Central, que después de un mal comienzo de campeonato, recordemos que en esta clausura Central arrancó perdiendo los dos clásicos, ante el Depor y ante Argentino, en este caso Central se recuperó y ya lleva cuatro victorias consecutivas. Goles de Facundo Ravelli y de Germán Grenón para el 2 a 1 ante Mitre, en la tarde de ayer, en el Francisco Pancho Ominal, una victoria importantísima en condición de visitante que lo deja bien parado a Central, que de hecho está tercero ya en el torneo, con 14 puntos, está a 4 de Argentino y a 2 de Unión Progresista. Muy bueno lo de Central realmente, cómo se fue recuperando después de un mal arranque de torneo. Y más allá de que seguramente intentará terminar lo más arriba posible, superar al Depor y Argentino en estas últimas tres fechas, que no va a ser fácil superar a ambos equipos, pero más allá de eso creo que esta tercera posición es una muy buena posición para Central. Después en los playoffs sabemos que el que termina primero en la zona sur va a definir siempre como local, salvo en la final, y eso es algo valioso para el que termine primero, y en este caso Argentino es el que está en esa posición, pero bueno, segundo y tercero también tienen esa ventaja por lo menos en la primera llave y quizás también en las segundas llaves, en los cuartos de final, pero bueno vamos a ver, todavía falta para eso, falta bastante. Pero lo de Central es muy pero muy bueno, cómo se fue recuperando en este campeonato, sacando un poco también el orgullo, el orgullo del campeón que supo tener el torneo pasado y que en este torneo por ahí le costó mostrarlo de entrada. En reserva fue triunfo 2 a 1 para Central, Gennaro Imov y Augusto Rojas para el triunfo de la reserva, que está haciendo un buen torneo ya esta segunda con 17 puntos, también había arrancado con alguna que otra duda, pero rápidamente se acomodó la reserva que dirige Alejandro Poda, que repito, es escolta de Atlético Pilar a solamente un punto de los pilarenses. Vamos a repasar los resultados que nos dejó esta fecha 8 en Zona Sur, pero primero arrancamos con la Norte, en la Norte se jugó la fecha 9 del campeonato, Tiro Federal le ganó 1 a 0 a Unión de Santo Domingo, esto fue en Felicia, Juventud de Esperanza empató 1 a 1 con Esportivo del Norte en el Clásico, Boca de Nelson venció 1 a 0 a Juventud de Humboldt, venía bastante bien el Niato, pero cayó ante el equipo menos pensado quizás, Libertad de Nelson y un gran resultado, 1 a 0 como visitante ante Sarmiento de Humboldt, Domingo Faustino Sarmiento le ganó 1 a 0 a San Martín de Progreso y Alumni Laguna Paiva le ganó 2 a 0 a San Lorenzo, que mal torneo que está haciendo San Lorenzo, el equipo del Picante Pereira que está en la última colocación, Alumni Laguna Paiva haciendo un gran año está en la primera colocación de la Zona Norte, con 17 puntos, Juventud de Humboldt y Esportivo del Norte tienen 16, Tiro Federal de Felicia tiene 15 y Domingo Faustino Sarmiento tiene 14 unidades. Pasamos a la Zona Sur donde estos fueron los resultados, Central le ganó 2 a 1 a Mitre, Belgrano de Zapereira y Argentino de López se enfrentaron en Zapereira con triunfo 3 a 2 para la gente López, muy buen resultado para López, Argentino de Ofrán le ganó 2 a 0 a Unión de Esperanza, que me da la sensación que el repollero se va a despedir de este año sin una sola victoria, Atlético Pilar le ganó 2 a 1 a Atlético Ofrán, gran triunfo para el equipo donde juegan los San Carlinos, Garuti y Maynardi, Libertad de San Jerónimo le ganó 3 a 1 a Defensores, ojo con Libertad que bueno, ganó un partido importante porque Defensores venía bastante bien en el torneo y el empate en 1 entre el Depor y Argentino de San Carlos, Argentino líder con 18, el Depor segundo con 16 y Central tercero con 14, también con 14 puntos está Atlético Pilar, Defensores tiene 13, Libertad tiene 12, Argentino de López 11 y Mitre 8 unidades, esos estarían clasificando a la siguiente instancia y ojo que Argentino de Ofrán con 7 se empezó a rimar, Argentino de Ofrán que supo estar último hace un par de fechas, está ahí cerquita, Atlético de Ofrán tiene 6, Belgrano de Zapereira 5 puntos y Unión de Esperanza 3 unidades. En la próxima fecha Argentino estará recibiendo a Mitre, el Depor estará visitando a Defensores y Central será local ante Belgrano de Zapereira, pero además Atlético de Ofrán será local ante Libertad, lindo partido ese, Unión de Esperanza recibirá a Atlético de Pilar y Argentino de López estará recibiendo en su estadio a Argentino de Ofrán.